Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, vengo de Argentina, de la Universidad Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hace ya tres meses que estoy acá de intercambio en la Universidad Piloto, súper contenta, estoy cursando diseño gráfico. Nada, para mí ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchísimo el intercambio cultural, conocer otras maneras de aprender, otras culturas, otra gente, otras maneras de vivir, de pensar. Para mí ha sido, nada, realmente increíble. Me llevo muchos amigos, mucha gente hermosa que me ha acompañado durante todos estos meses, que me ha dado apoyo y, nada, que me han enseñado mucho. La Universidad, la verdad, que te brinda mucho apoyo. Es increíble todo lo que tienen para demostrarte, para enseñarte. El acompañamiento psicológico que hacen con nosotros también es muy importante porque, bueno, uno se viene y no sabe con qué se va a encontrar. En mi caso yo creí que iba a ser más fácil o diferente y no realmente uno extraña. Uno se plantea muchas cosas, pero también desarrolla otro tipo de independencia. Aprende a valorar muchísimo las personas que tiene alrededor, la familia, los lugares. Así que, nada, para mí ha sido una experiencia increíble. La verdad que todos deberían animarse a hacerlo porque vale la pena. Lo van a disfrutar mucho, van a aprender, se van a llevar amigos para toda la vida y la verdad que, nada, es hermoso. Gracias. Gracias.